¿Qué pasó, banda? ¿Cómo están? Un gusto saludar. No te duermas, Joaquín. Está más interesante la entrevista aquí en el blog de Rincón de Rufa. No, ya empezó. Ya la banda de Pumas nos está viendo. ¿Cómo estás, mi querido Joaquín? Feliz, la verdad que contento de estar acá. Y bueno, con muchas ganas de que ya estrenemos la playera en un partido oficial. Oye, la verdad, te vi muy emocionado. Platicábamos hace un momento, te conozco. Te vi muy emocionado al momento de la presentación. De verdad, te veo que estás sintiendo como ya lo hiciste de jugador. Desde luego, te llevaste el título aquel contra Guadalajara. ¿Y qué sientes estos colores, esta playera? Claro que estoy muy contento de estar acá. Es un gran reto. El día que me fui como jugador, que tuve la oportunidad de retirarme acá en Pumas, que llegué y salir bicampeón, siempre me puse como meta regresar. Llega Beto, el ingeniero Borja, llega Roberto Medina, que es gente que puede tratar con ellos, el Pato Baeza, que hay muy buena química. Claro que sí estoy muy emocionado. Sé que el domingo, que es el primer partido, aunque no es oficial, va a ser muchas emociones. Trataremos también de controlar rápido y enfocarnos al partido. Pero para mí es un gran reto, es una gran ilusión estar acá en Pumas. Sé lo que es la institución, sé lo que es la universidad, lo que es Pumas. Y bueno, sé que tengo que ser un tipo ejemplar en todos los sentidos. La playera sin duda está sensacional, ya tuve oportunidad de ver las tres presentaciones, pero les toca a ustedes, a ti como técnico, a los jugadores, convertirla en histórica. La playera no juega sola, tienen que hacerla ustedes ganadora. La playera es la percha, la que te distingue, la que en el campo hace ver un equipo de entrada importante. Después hay que trabajarla, hay que sudarla, hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que ser ejemplares. Te lo decía, que esta playera está, la Blanca a mí me encantó, la verdad. Y Dios quiera que juguemos una final con la Blanca y la ganemos. Y ahí haremos que esa playera pase a la historia, que se quede ahí, que le pasen 10 años y que la gente vaya con esa pelea al estadio, porque quiere decir que tiene un significado especial para ellos. Y bueno, la única manera de hacerlo es teniendo buenos resultados, así que es lo que buscamos. Me pregunta mucho el aficionado de Pumas, vía Twitter o en los programas, que tenemos aquí en el blog de Rincón de Rufo, acerca de tu trabajo. ¿Qué va a pasar con Joaquín en Pumas? ¿Cómo va a ser el equipo? Les he platicado, les he compartido que tuvimos la oportunidad de estar juntos en Alemania durante el Mundial, viajamos a Berlín, a Leipzig. Y sé de tus conceptos como director técnico. Yo les pido justamente a todos esos aficionados, denle el beneficio de la duda a Joaquín, porque va a sacar al equipo adelante y lo va a hacer bien. Sí, mira, Rufo, la verdad me conoces, yo sé que la gente hay una expectativa, no lo niego, sé que hay muchos comentarios buenos y malos o con mucha duda. Yo lo digo lo mismo que tú, que me den el beneficio de la duda. Me he preparado, no soy un improvisado, o sea, no me retiré y quise dirigir. En algún momento cuando recién me retiré me fue en el equipo y no quise, porque no me sentía preparado. Hoy me siento bastante capacitado. Sé que hay un montón de cosas dentro de un partido, de un campeonato que pueden pasar. Pero la verdad que estoy muy contento, tengo un gran cuerpo técnico, tengo una gran directiva, tengo un gran plantel de jugadores, sobre todo de seres humanos que saben dónde están parados. Y estoy segurísimo que vamos a tener un gran año y que la gente que hoy tiene esa sensación de duda, bueno, se la vamos a ir disipando poco a poco con buenos resultados. Trabajamos muy bien, tenemos todo planificado. Sé lo que es estar en Pumas como jugador. Ahora como técnico lo estoy sintiendo. Y bueno, también es cierto que esas dudas solamente con resultados las vamos a quitar de la afición. Y que también es normal, no estoy ni enojado ni molesto por eso, al contrario, para mí el reto es mayor de convencerlos a través de resultados, porque la única manera es de convencerlos con buenos resultados. Yo te puedo decir aquí cómo pienso ganar, pero si en la cancha no soy capaz de transmitirlo a mis jugadores, pues de qué sirve, ¿no? Entonces esperemos ganar muchos partidos de local, que hacer otra vez de ser una cancha difícil, como lo hicimos en el 2004 con Hugo al frente, con todo ese plantel que había, que el año pasado se perdió, Pumas perdió muchos partidos de local, y que bueno, que de visitante seamos un equipo bastante competitivo y que vayamos a proponer los partidos. Pues yo doy fe de que eres un tipo chambeador, de que le sabes, de que te gusta que tus equipos jueguen muy bien y de que estos Pumas van a salir adelante. Sabes, sabes perfecto, como lo sabe la gente, soy americanista, pero como lo hacemos en esta banda, Joaquín, fíjate, siempre hemos predicado que por encima de los colores está la amistad y de esa manera te deseo la mejor de las suertes con Pumas y que te vaya muy, muy, muy bien, mi querido Joaquín, porque lo mereces y porque el equipo lo merece. Gracias, algún defecto tenías que tener, pero bueno, nadie es perfecto en la vida, amigos, así que lo entendemos, ¿no? No, gracias, la verdad que más allá de la relación que tenemos de trabajo, una relación de amistad de mucho tiempo, de muchas concentraciones, de viajes, te acordé, ahorita te preguntaba, ¿hace cuánto tienes el pelo así? Sí, ni te acuerdas. Ya ni yo me acuerdo. Y bueno, vas viviendo, ¿no? Yo lo que sí creo es que voy a tener un gran año en Pumas y no solamente yo, toda la afición. La gente me dice en la calle, éxito, ¿cierto? Le digo, suerte para todos, éxito para todos, porque hay que buscarlo, hay que atraerlo. Estoy seguro que en mi proceso vamos a levantar una copa, que vamos a lograr grandes cosas y que, bueno, pero para eso hay que empezar a trabajar, hay que poner el primer escalón, darle el primer paso que es contra Atlas y trabajar. No hay de otra. Sé que estoy muy contento y a toda la gente de Pumas, bueno, van a ver que no soy ningún improvisado. Estoy de acuerdo. Yo doy fe de ello, reitero, y Joaquín del Olmo es un triunfador. Felicidades, Joaquín, anticipadas por estar en esta casa. Felicidades a Pumas por contar con Joaquín del Olmo. Esto para mí es muy importante. Y nos vemos en tus éxitos. Ahí estaremos. Esperemos agarrar una buena fiesta justo festejando un título. Y si en la final es contra América, mejor. En eso ya después nos tenemos de acuerdo, carnalito. Muchísimas gracias, mi querido. Da un gusto ganarles. Ya veremos. Va cabellera. No, no, no. Eso sí no lo ha puesto. Que ni diga, que ni diga. Además, ni te alcanza, Joaquín. Bueno, sí tienes razón. Tengo ni la cuarta parte. Joaquín del Olmo, un gusto siempre platicar contigo, amigo querido. Un abrazo. Éxito, cabrón. Igualmente. Banda, él es Joaquín del Olmo, el técnico de los Pumas. Suerte. El Rulfo. Gracias.